¡Hola a todos chicos y chicas! Vamos a pausar el juego para que no pase el tiempo, ¿vale? Bienvenidos un día más al territorio hildiano, vamos a continuar con mayores más, ya era hora, ¿vale? Tenía parado por el tema de fiestas navideñas y demás, y bueno, pues por descansar un poco, ¿vale? Ahora bien, estamos en la entrada del templo Catarata, vamos a entrar, vamos a pasarnos el templo Y muy importante, no os hace falta que seguramente lo tengáis, ¿vale? Es una botella vacía, es muy importante O sea, no es necesaria al 100%, pero es necesaria si no queréis estar dando vueltas, ¿vale? Porque al final del templo vamos a necesitar una botella vacía, así que si tenéis una botella vacía La podéis llenar con nada, ¿vale? Para ir al templo, para curaros, pero al final del templo necesitáis la botella vacía Ahora bien, vamos a tocar la cosa esta, la canción, ¿vale? La sonata del despertar, ¿vale? Arriba izquierda, arriba izquierda, vale Y con la máscara de Deku, ¿vale? Ok, nos ponemos esto Arriba izquierda, arriba izquierda, A, derecha, A Vale, y ahora tendremos a nuestra disposición el templo del Bosque Catarata, ¿vale? El primer templo Que tiene una ambientación que la verdad que está bastante bien, ¿vale? Me gusta el diseño del templo No me gustan los bichitos estos negros que aparecen en la oscuridad Y de hecho son infinitos, ¿vale? Van saliendo poco a poco y te van dando por culo todo el rato, ¿vale? Esos no me gustan nada, pero bueno Espérate tú que me... Mira, tengo aquí una edad ¡Hala! Pues si antes digo de la botella, ¿no? Vale, vamos a quitarnos esta botella Voy a poner esto Porque no hace ninguna función Pero así tampoco pierdo... Tampoco pierdo la edad ese Venga, vamos para allá Ya sabéis que os dije que aquí llegamos Justos no, lo siguiente, ¿vale? ¿Qué les hubiera costado hacerlo? O sea, yo con... Yo sé de partidas En las que me he quitado vida Solo porque no llegaba a la entrada del templo, ¿vale? La movida de aquí es que hay que coger las hadas Esa es la movida, ¿vale? Vamos, que no es necesario Pero que te van a dar recompensas Vale, vamos a poner esta aquí Y esta aquí Eso es Entonces, al ponernos la careta El hada viene hacia nosotros ¿Vale? Eso es Habéis visto, ¿no? Perfecto, tenemos una de las 400 que hay Vale, tenemos aquí una... Si hay hadas Va a brillar la careta Fijaos, ¿veis? Eso es que hay otra hada por aquí escondida ¿Vale? Que puede ser en un cofre O puede que esté volando por ahí Es... Puta madre Me tengo que hacer otra vez a los controles, ¿eh? Pedaz Abajo no creo que haya hadas, ¿eh? Yo os lo digo yo, que no creo Sí que puede haber En esta mierda, ¿vale? O puede que no No me acuerdo Vamos a ver No tiene pinta, ¿eh? Bueno, que sepáis que he ralentizado el tiempo ¿Vale? Con la canción del tiempo invertida Porque, bueno Pues porque si no Pues igual no Andamos algo justos de tiempo, ¿vale? Y eso que es el primer templo Pero estos templos son Pues eso No son como los de local in aftime, ¿vale? Vale, no os preocupéis en tiraros a por el hada, ¿vale? Simplemente Careta y a tomar por culo Ah, bueno Y aseguraos de que están todas, ¿vale? Mira No, no Quita, quita Vale, fijaos Ahora ya no brilla, ¿vale? No brilla la cara del hada Con lo cual Aquí ya Nuestra misión Ha terminado Tenemos que seguir En la siguiente sala Ojito con las esculturas, ¿vale? Ojito que hay dos ahí Tienes que pasar por el medio Si no, nos van a dar por culo Vale Ok Vamos a ver ¡Ah! ¡Qué dor! Este lugar huele igual que un pantano venenoso Quizás es porque es un pantano venenoso Tal vez Puedes que sea por eso A ver, espada Habla abajo, ¿vale? Toma Vamos a dar un palo Un palo que va a ser necesario Espérate tú, escudera Tenemos aquí un hada, ¿vale? Ok Vamos a ver Seguramente hay amasadas No, no No quiero Vale Hay amasadas Obviamente Pero no podemos pasar Joder Con la puta ocarina, macho No podemos pasar por estas plantas ¿Vale? Al menos Por ahora Al menos por ahora No podemos ir por ahí Vale Vamos a pillar más palos Por si acaso Vale Puede que haya A ver Espérate Esa puerta está abierta Tomad por culo Como no sabes dónde hay hadas Mira, aquí hay una Vale Vamos a ver Todavía sigue habiendo hadas Joder con ocarina, macho Es que No lo estoy dando Pero Sube 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 link Sube Ya sé que no debería haber venido por aquí A ver ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué hay aquí? Pues nada O se ha caído al agua O no hay nada ¿Hay una ahí? No Aquí no hay nada Joder Que no le estoy dando, macho Que Le doy solo a quitarme la careta Y Mírale Vamos a estar Toda la Oh, que sensible es, tío Como hecho de ver los botones C Vale De la Nintendo 64 Aquí Espérate que igual podemos pasar con el Deku Igual podemos pasar con el Deku ¿Sabes? Y yo soy gilipollas Claro Con el Deku Podemos pasar No me acordaba Pensé que me iban a zampar aquí ¿Sabéis? Vale No, no llegamos al cofre Vale No llegamos al cofre Hay que ir por esta habitación primero La otra está más alta Y no llegamos Vale Tenemos nuestro primer enemigo Los Kedwurr Kedwurr Ven aquí, hijo Ven, ven Toma Por culo Kedwurr A, toma por culo Mira que de pequeño me daban por culo estos tíos Vale ¿Por qué? No tenía ni puta idea de cómo se mataban A, toma por culo Y luego tienes los mismos Pero que van montados Con un bicho encima Que no me acuerdo Cómo se llama No sé si da un hada O no Se la imagino que sea O el mapa O la brójula O sea, el mapa, ¿no? Típico Vale A pie de esta rupia Muy importante Y aunque parezca una chorrada Vale Vamos a mirar Si en esta habitación Que no hay absolutamente nada Vale Hay un hada Vale Porque aunque parezca que no hay nada Puede que en el techo haya algo ¿Vale? Y ese algo nos iba para Para llegar hasta donde está El hada ¿Vale? Vale, ok No tenemos arco Que es para disparar ahí Yo creo que con la saliva Esta la vamos a hacer Un cagarro Creo que va a ser que no No Va a ser que no Y aquí no llego con esto A ningún sitio Vale Vamos para allá Ok Vamos a ver Claro Se supone que Tenemos que dar la vuelta En estas plantitas Vale Pero tenemos que ir a la primera habitación ¿Vale? Que tiene directamente Como veis Una llave Está cerrada Porque veis La dificultad ya es algo mayor Que Que en el ocarina ¿Vale? Tenemos que ir hasta el medio Vale Y tenemos que Prenderle un negado A la puta Hay que traer aquí Una mierda de esas con fuego Que se me ha olvidado ¡Eh! ¡Jeje! ¡Woohoo! ¡Se me ha olvidado! Que listo Vamos a ver Vale Tenemos esto Vale Ah, no Espérate ¿Dónde está el fuego? Está en la otra habitación No ¿Dónde está el fuego, tío? Ah ¿Aquí afuera está? ¡Joder! Me acuerdo Aquí Aquí está Vale Ok Entonces Vamos a equiparnos El palo Eso es Y nos tiramos al medio Tracatra Venga 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 ya, tío Puta madre No me jodas No me jodas A ver A ver Menos mal que tenemos palos infinitos ¿No? Pero Hostias A ver Vamos a pillar un palo Pillamos un palo Y hacemos Chas Pues va a ser que no Tenemos que hacer Eso es Vale, claro Es que El problema es que le daba la espada En vez de al palo Mal, ok ¿Pertido? Hola A ver ¿Qué me dice la tía esta? Vamos a ver ¿Qué crees que es eso? Las trenzas del centro Parecen frescas En serio Lo sabía Pensaba que era Para Echar ahí Mis Eces Te jodas A ver Que ya sé Cojona Que es para Poner el puto palo Y prenderle fuego ¿Vale? Si tú ponte a tocar la música Chaval Vamos a ver Palo para acá Nos metemos en la habitación Cago en la leche ¿Eh? ¡Ah! Mierda Que los bichos esos me apagan La ¡Ah! Vale Entendí Vale Ok Ok O sea que esos bichos me apagan Dicen No queremos luz Apaga la luz Nos molesta Entendido Vale Entendido Es por eso Vale Ok Ok Vale Yo es que no estaba entendiendo Una mierda ¿Sabéis? O sea En plan de Hola Tengo un palo Tengo fuego Pero no Se me apagan Vale Hay que hacerlo antes de que los bichos esos te Te Apaguen el fuego Esos bichos antifuego Que vienen ahí En plan de Oh no queremos fuego Tío El fuego es malo Vale Pero tío Te ha cagado con el Puto palo Me cago en el En serio tío Hola Es la primera habitación Esto no lo recordaba así En mi niñez Vale Yo Me he pasado esto mil veces Eh Hola ¿Por qué me cuesta tanto encender eso? Vale Adiós palo Por cierto Ah Pero taca con el Puto palo Con Dios Tu puta madre Macho Bien que lo haces arriba ¿No? Pero aquí abajo no Cago en Dios Y me hundiré Es que me toca los cojones Eh O sea Arriba ataca con el palo Pero ahí abajo no ataca No hace una mierda O sea Hola Mira Cojo el palo ¿Vale? Y ataca con el palo ¿Vale? Abajo No hace un carro ¿Vale? O sea Se queda el tío como Hecho de menos los botones C mogollón ¿Vale? Que no ruedes tío Que me cojo Dios ¿Por qué no puedo tirar el palo? ¿Sabes? Que si no me cago en la puta Ah Que chinada tengo encima Tengo una chinada encima Que vamos No os podéis hacer ni a la idea Vamos Que yo si fuera Vamos Lanzar el palo aquí En plan Yeah Tomar por culo ¿Vale? Cago en la hostia Macho O sea ¿Hola? ¿Vale? Porque no puedo matar A esos bichos Esa es la cosa Que no puedo matar A los bichos A ver Hola Gracias Cogea el fuego Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los tocacojones Me cago en 10 Me van a tocar Mira Voy a probar una cosa ¿Vale? Y es con una mierda De semilla de estas Toma que toca huevos Que obviamente no Pero es que lo tenía que probar Chavales Es que No entiendo nada ¿Vale? No entiendo nada Vale No entiendo nada Y mira La puta primera sala ¿Vale? Hola La puta primera sala Y no me deja avanzar ¿Vale? No me deja avanzar Es que es ridículo ¿Vale? Es ridículo Voy a estar aquí un día entero Para hacer esto ¿Vale? Esto no me había pasado nunca O sea Nunca ¿Vale? Y repito Nunca Me he pasado el mayor smash Como ¿Cuánto? Diez veces Eh Hola Me cago en Dios Puta madre Lo siento Lo siento por la expresión Lo siento por la expresión Pero O sea Me está reventando Las pelotas ¿Vale? Cuando lo consiga Os mostraré Cómo se hace ¿Vale? A ver si puedo matar A estos bichos Es que no tengo nada Tío Claro Es que Desde ahí Debería lanzar Una flecha de fuego Ahí tengo nada ¿Veis? Eso es para lanzar Flechas de fuego Joder macho Estoy como Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a tirar A la habitación esta A ver si por suerte Hay un cofre Con una llave ¿Sabéis? No me acuerdo Pero vamos No lo creo Sinceramente No lo creo Creo que solo hay Estos bichos de mierda Que van dando vueltas Fue de tanto Dando por culo ¿Vale? Y nada más Y unas escaleras Para subir Porque si te caes Pues necesitas escaleras Para subir Y sacado De hecho las escaleras No sé si están En este lado O en el otro Yo creo que están En el lado Para dar más por culo ¿Vale? Están en el primer lado Sí, aquí no están Están en el otro lado Para que vengas otra vez Ahora me cago en la hostia Ay, me cago en la hostia A perder tiempo Mira tío, si ha pasado un día entero Y estoy aquí en la primera sala Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Un puto día entero En la primera sala Venga tú tírate ¿Vale? Venga Eso es Agilidad ante todo Agilidad ante todo ¿Sabéis que voy a guardar la partida ahí? Porque es que Si no Vamos Vamos a pasar aquí Segunda Pero Ya me entendéis O sea Hola A ver ¿Dónde cojones? Vale Venga Vamos a ver Que soy estúpido Vamos a pillar eso ¿Vale? Que lo he intentado Y llegaba ¿Vale? Entonces Pues estáis viendo ahora La La versión rápida ¿Vale? Porque he dicho Voy a probar a ver si llego ahí Y efectivamente Llega ¿Vale? O sea Hola Pues eso Que Pues no sé por qué He pensado que no llegaba ¿Vale? He pensado que no llegaba Y pues Lo he descartado Automáticamente ¿Vale? Así que Pues nada Olvidad mi Mi retraso Ahí en ese En esa sala ¿Vale? Me cago en la hostia Macho Me cago en la hostia Que sí Que puedo Que puedo empujar esto Lo sé Vale Y por alguna Fuerza extraña No puedo empujarlo Más allá ¿Vale? No se puede empujar Más allá Ok No te pongas la máscara Tío Vale Tenía el escudo Pero tú mismo Vale Ok Perfecto Aquí también hay un nado Debajo del agua Pero no podemos O sí podemos A ver Yo creo que no podemos Desde aquí ¿Puedo pillar esto? No, ¿verdad? Vale Ahora podemos Pasar por aquí Vale Habitación cerrada Vamos a ver Si podemos Con el Decu este Ahí estamos Si señor Vale Vale Piamos allá Ven aquí Chavalina Ven para acá Ok Perfecto Perfecto Vamos para allá Esto lo echara Mucho más rápido Cuando tengamos La careta del conejo ¿Vale? Con la careta del conejo Vamos a ir mucho más rápido Vale Bueno, ya Mierda Pero mierda de la grana Bueno, a menos he caído aquí En este lado Vale Vamos a ver Esto hay que salir Bastante rápido Pero antes de ello Hay que poner este bloque En el otro árbol Porque si no Vamos a hacer una caminata Brutal Vale Esto es básicamente Para que no demos Tanta vuelta A la hora de llevarla De llevar la antorcha Vale Ahora Vamos a pillar un palo Ok Y Pillamos esto Esas mierdas Nos van a seguir Para apagarnos el fuego Porque son estúpidas Y vamos a intentar Llegar hasta aquí Con el fuego Perfecto Ahora vamos a dar un Chakaplof Y vamos a ver Si llegamos arriba Vamos Vale Eso es Nos tienen que pegar Porque Pues Patata Vale 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 Estas son las escaleras Para subir a la planta De arriba Vale No quiero subir No quiero subir Quiero ir a la de abajo Pero bueno Lo malo es que Seguramente Vale Aquí hay otra Mierda De estas Otra Que si Que si Que si Que ya lo he entendido Hay otra Otra Que está Ahí Venga Ahí está Listo Venga Aquí ya no hay más Como veis Ya no brilla Con lo cual Pasado Vale Aquí están los Kedware Ah no Están los Dragonflies Estos Ay que no me puedo meter Joder que soy Link niño Vete tú Ven aquí Ven Chaval Toma por culo A ver si es que Todos estos se matan Ven aquí Ven No seas tímida Hombre Toma por culo Ya está Y aquí está la brújula Vale Vamos Imagino Tenemos mapa Ahora tenemos brújula Vale 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 la brújula Perfecto Perfecto Ahora nos quitamos esto Y ponemos la máscara Vale Perfecto Así me aseguro Sabéis Porque Bueno Pues porque me gusta asegurarme Y seguramente Haya Tela reñas A ver Ah no Mía se ha guardado Que bien de puta madre Aquí había magia No aquí había rupias Verdad A rupias nunca vienen mal También os lo digo Nunca vienen mal Vamos a la planta de arriba O de abajo De arriba Esto es una mecánica nueva Vale Que no viene la ocarina En plan Escaleras esas de caracol Ten cuidado Así tener presencia maligna Cerca Oh Vale Esto Aquí no podéis subir Ah pues sí Espérate que me matan Cago en vuestra puta madre Igual tengo que ir con un palo y tal ¿No? Igual ¿Eh? Joder No veo nada Tío Vale Ok Aquí Espérate Ok 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 Se ha abierto la puerta O sea que ni se ve Ni se ve chavales Ni se ve Al menos Yo ni la veo Ah Puta madre Odio las alas oscuras Odio las alas tan Tan oscuras Vale Vamos a ver Aquí hay agujeros Que son para caer Las alas inferiores Segurísimamente No me acuerdo Porque Creo que no me he caído nunca Pero vamos Tiene toda la pinta De que te vas a caer A la parte de abajo Y eso tiene pinta De ser unos hijos Putas Del copón Venga Vamos a ver Pa 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 UFC Pa pa paül Pa 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 paim Olé olé y olé Chavales No me lo creo ni yo, ¿sabes? No me lo creo ni yo Vale Están los dragones ahí tochinaos en plan No me has podido con este Deku Es un Deku de mierda Hasta que no llegue hasta allá No voy a No voy a salir de aquí Y lo saben Me pueden menear la cola A todo lo que quieran Que no voy a salir de aquí ni de coña Y ahora volvemos otra vez para abajo Ay, no he mirado si en esta habitación había hadas Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo, que no cuesta nada Y aquí no nos van a tirar Porque si hay algún Vale, no hay, no hay Voy con la máscara del hada y con un palo Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Seguridad ante todo, ¿vale? Bien, chavales Seguridad ante todo Vale, ok Estamos en la parte de arriba De la parte de abajo De la parte del medio ¿Vale? Entendido, ok Ok, ok Vamos a ver Espadazo Bueno, no hace falta, ¿no? Es como plaf Y ya está Vale Ahí tenemos un interruptor Ok Planta para tal Vamos a darle al interruptor este de aquí Lo primero, ¿vale? Catapluf Se enciende el fuego del medio, ¿no? Ah, escaleras por si nos caemos, ¿no? De putísima madre, ¿no? Y una en cada lado porque tiene que ser perfecto Vale, ok No hay hadas Ok Podemos ir para acá ¿No? Alguien de aquí Ah, esta es la parte de arriba De la parte de abajo De la parte del medio Ok, entendido Ok ¿Quién dejará los jarrones con dinero? Es que siempre es algo que me ha intrigado Vale Vale, aquí tenemos Sí, aquí está el Ted Kluer Con la ¡Ah, no! ¡Hostias! Un dinalfo ¡Uh! Qué guapo, tío Estos Tenían cabeza en el Ocarina Pero si tengo escudo, chaval Si tengo escudo ¿Qué me cuentas? ¿Qué? Que tengo escudo Qué guapo, tío Los dinalfos Los lizalfos Los estalfos Todos esos Alfos Me molan mogollón ¿Sabéis? Mogollón O sea, el diseño me flipa Vale, aquí estará el arco Porque es el objeto de este templo ¿Vale? El arco de las hadas Creo que es No me acuerdo cómo se llamaba Creo que es el arco de las hadas Vamos a ver No, el arco del héroe El arco de las hadas es el de la Ocarina Entonces Vale, el arco del héroe Ok Si tenemos el escudo del héroe ¿No? Y la espada del héroe Pues el arco del héroe ¿No? Somos todos muy heroicos Vale Vamos a quitar el palo Por favor Que es un poco ridículo Vamos a ponernos aquí La El arco Quiero otra máscara Por fa No hagas el ridículo Ok Vale Entonces ahora Creo que con esto Se subía y bajaba La plataforma De en medio ¡Ja! ¡Uf! Casi Traca, traca Con eso se eleva Sí Cierto Sube para arriba Baja Y con ello podemos acceder A la parte de arriba Vale Entonces aquí ya no hay que hacer nada más Solo tirarnos para abajo Para seguir por ahí Pero paso Necesitamos pues nuestra Máscara favorita De todos los tiempos Que es la del deco Y hacer un plan ¡Hey! Y Caer mal No sé qué pasa Si te quedas mucho tiempo Encima de Encima de esas plantas ¿Vale? Sé que si Te posas ahí con Link Sí que te van a Actar vida Pero siendo Deku No tengo ni idea La verdad que no lo puedo Si queréis luego Pruebo una Pero Por curiosidad Qué bueno Ven aquí Adiós Adiós Vale Y ahora tenemos que Darle con las Flechas ¿Vale? Vamos a ponernos aquí La máscara de Deku Eso es No sé dónde coño está Vamos a que es la Ocarina Chaval Vale ¡No! ¡Ostión! Bueno Hasta que vuelva Lo bueno es que siempre Me da flechas ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! Venga Adiós Y por alguna extraña razón La tortuga se muere al igual que la rana Al mismo tiempo Y esa rana se convierte en una rana más amistosa Que ahora mismo No va a importar pero luego Sí que vamos a tener que volver otra vez aquí A usar Pero esto ya Cuando terminemos los templos Ahora no, ahora va a ser que no Ahora pues va a ser que no Uf, 5 rupias Chaval Y tenemos la master llave La king de las llaves A ver Vale Ok No sé cuántas hadas tenemos Se puede ver aquí en el 8 de 15 tenemos Ojo Sí Ahora nos podemos hablar con la rana Creo Vale Aquí hay un hada ¿Dónde? Lo desconozco Ahora mismo ¿Dónde hay un puto hada aquí? Que igual está debajo Qué raro, ¿verdad? Me toca los cojones Cuando no son instaladas ¿Sabéis? ¡Ajá! Le vi Le vi, le vi, le vi Le vi, le vi Ok Vale Ahí está Perfecto Y en esta sala están todas Ya tengo 9 Vale Pues tenemos que volver para arriba Búho Yo creo que llegamos ya de sobra ¿No? Vale Vamos a ver el mapa Estamos en esta sala Ok Tenemos que ir por donde Por aquí Por aquí Eso es Y ahora tenemos que ir por la otra sala Aquí en medio hay un cofre todavía Que está ahí Pero para Llegar ahí ¿Cómo llegamos ahí? ¡Ah! No, tío, no Toma por culo Vale Para llegar ahí ¿Cómo llegamos ahí? Eh, saltando Saltando llegamos ahí Pua No me acuerdo, eh Eh, mira ¿Sabéis qué? Vamos a quitarnos la máscara Y Voy a guardar aquí la partida Y vamos a hacer un salto Ese no ha sido un salto Muy magistral ¿Vale? Pero ¡Yepa! O va a ser que no De hecho No sé ni por qué no lo hago Con el Con el Deku ¿Vale? Perfectamente lo puedo hacer Con el Deku ¿Sabes? En plan Vengo para acá Y ya está Eso es ¿Veis? Mucho más sencillo, ¿no? Luego Como tengo escaleras Para subir Porque creo que hay escaleras Para subir aquí, ¿verdad? Si Hay escaleras para subir Pues con lo cual Es más sencillo ¿Vale? Pues nos tiramos Porque aquí no podemos hacer nada Ok Va a dar el segundo día Y abrimos el cofre Que obviamente tendrá Un hada Vale Perfecto Ahora bien Vale Ahora tenemos que subir Por ahí What? Ya 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 Vale Ok Y ahora Sacamos el arco Y tenemos que clavar La flecha de fuego ¿Vale? Ahí en medio En plan Ahí está Eso es Y ahora el agua Pues Por parte de la magia Es potable O sea Ya no es veneno O sea Y las plantas Pues ahora son pacíficas Y tal y cual Ok Pero antes que todo eso Antes Ah no No podemos ir por aquí No hay que ir por ahí O sea No queda cojones Hay que ir por ahí No queda otra Vale Esto es un Me voy a ver unos cinco Como una casa ¿No? Vale Vamos a ver Vale ¿Para qué sirve esto? Ah vale Para darle a Joder Que gilipollas Claro Para darle a eso Obviamente ¿Vale? No le he dado No le he dado Chavales No le he dado Es jodidísimo Ya os lo digo Ahí está No sé para qué sirve Ah Abre la puerta Ok Ahora vamos a ponernos aquí En una de estas Y cuando lleguemos ahí Bueno Tampoco es que sea necesario Porque Pues podemos subirlo Por la escalera Pero bueno Vale Estamos en la sala anterior Al boss Y nos faltan cinco hadas Obviamente una la tenemos ahí Que si no la matamos La vamos a atravesar ¿Sabes? En plan de Te voy a salvar a la hada Ahí te tiro una flecha En plan Y te mato ¿Vale? Te mato bien muerta Vale Vale Tenemos once hadas Ok Ahora recuerdo Que por aquí había huecos En los que había hadas Sí Vale Entonces Mira Desde aquí podemos darle A la otra hada Podemos dar a la otra hada Vamos De calle Mira Y además viene para ma Para ma Digo yo Viene para acá ¿O no? Ah no tenía la máscara Me la quité Me la quité Me la quité Ven para acá A la hada Eso es Es la decimos segunda Que encuentro Vale Vamos a ponernos la Esta Y nos tiramos Joder Stilton Esto No huele a un cagarro Vale Vamos a ver Hay que asegurarse De que no haya nada ¿Sabéis? O sea Porque puede haber una hada Ahí En un trozo de panal De mierda Y joderos la vida Vale Vamos a matar Primero a los dragones Estos A los chachi dragones ¿Qué os parece? A la caza del dragón Vale hombre No te he dado No te he dado Gracias Gracias Por nobo Claro Que matando enemigos También aparece nada ¿Sabéis? Y aquí hay uno Lo sabía Y no sé por qué me ha tirado Cuando Bueno Da igual Da igual No me quita vida No me quita vida O sea que me da suda Venga Vamos Link Tú puedes Hijo Que el jefe De este juego No es difícil Bueno De hecho Ninguno de los jefes De este juego A excepción De uno Podría decirse Mira Hay otro lado A excepción Venga Ven aquí Venga Y te mato Ven Vamos Ven Ven Adiós Chaval Genial Yo creo que las arañas Las esculturas Las tenía que haber destruido Lo diré Con flechas Vale Las tenía que haber destruido Con flechas Block Vale Me quedan dos alas A la putada Es que no estén En estas alas ¿Sabéis? Esa es la putada No ¿Qué cojones haces Chaval? ¿Aquí hay algo? Vale Vamos a ver un momentín Quiero ver si Mira Todavía quedan ¿Vale? Todavía quedan ¿Vale? Me tranquiliza eso ¿Vale? Aquí tienen que estar Las cinco arañas restantes Mira Bien Vale Nos queda una Que seguramente Esté matando A uno de los A una de las esculturas Voy a donde lea Este botón Chakaploth ¿Va por tiempo? Tic tac Tic tac Tic tac No No parece que vaya por tiempo No ¿O no? Pues me toca las pelotas Vamos a ver Hay una sala En la que no he ido Bien Hay una sala En la que no he ido Sí señor Ah vale No Es el cofre Que hay en la En la sala oscura Me cago en la puta madre Claro Hay una puerta Cago en la leche Macho Que rabia Que rabia Pues para que voy a llegar Hasta el final Y abrir eso Si no puedo Cago en todo Hay que coger el hada ese Voy a guardarla a partir de aquí ¿Vale? Y cuando llegue A donde está el hada Os lo enseño Para que no se os haga Tan pesado Vale Vamos a guardar aquí la partida Vale 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 Venir para acá Debería ir a esa sala De ahí abajo Debería ir a esa sala de ahí abajo Bueno A ver A ver No Está no es A ver No Está no es Qué rabia Qué rabia es por aquí ¿Dónde está el cofre tío? Cago en Dios Cago en Dios Que no hay un puto cofre Macho Tiene un puto cofre Chaval ¿Dónde hay un cofre? A ver ¿Dónde hay un cofre? Es que no veo Es que no veo ningún carro tío No veo nada Sí, aquí está el hada Sí, aquí está el hada Me cago en la puta De la mancha Aquí está el hada Yo debo estar ciego, tío Debo estar ciego, ¿vale? Porque es que no veo nada No veo nada, tío Joder Vale, chavales, estoy aquí, ¿vale? En esta sala, como veis Donde me faltaba el cofre Que es donde suben las escaleras Y está todo oscuro lleno de bichos negros, ¿vale? Pues hay que matar a todos, ¿vale? A todos Una vez que matáis a todos, aparece este cofre en medio Que me estaba hablando el puto loco Porque aparecía un cofre en el mapa Pero no lo veía ¿Vale? Y ya tenemos todas, ¿vale? Ya tenemos todas Y ahora para salir de aquí Pues... Literalmente no sé si se puede salir por aquí O no Yo diría que sí Pero no estoy seguro Vamos a ir para acá Ah, no Esta es la sala Vale, ok Vamos por otro lado Que es mucho más rápido Vale, vamos por aquí Esta es la sala Ahora lo vais a ver, ¿no? Porque voy hacia atrás Vale Y ahora creo que hay que ir por aquí abajo Hacia acá Ahí Eso es Vale, ya podemos ir a donde está el jefe, ¿vale? Ya podemos ir a enfrentarnos al jefe Tenemos todas las hadas Que solo hay que llevarlo a la fuente de la hada Porque si no lo llevas Pues directamente Pues Has perdido el tiempo Así de claro Has perdido el tiempo Si no lo llevas Es como un poco absurdo Vale Y el boss es por aquí Ahora sí Van a volver otra vez a estar Los dragones toca cojones Y las arañas Y todo lo que quieras Vale Pero bueno Que ya lo tenemos, ¿vale? De hecho podéis ver que Pues ya esto no ha sido para nada Esta careta ya no ha sido para nada En este templo Ah, vale Que la tengo puesta Vale, ok Vale, ok Vamos a Darle a esto Ok Vamos a disparar a nuestra amiga Ella, la araña ¿Vale? Esa de ahí que nos va a tocar los huevos mogollón Ahí está Vale Vale Pues eso Y ahora Ay, no Que no tiene para subir el chaval este Eso es No pasa nada No pasa nada Pero tenemos nada Ah, va por tiempo Lo habéis oído, ¿no? El look Va por tiempo Por tiempo Pero no todo Vamos a ver No le voy a ir desde aquí Que zorros Me tengo que dar por cojones Venga ya Ahí Joder La buena leche Ahora cosa es Caer aquí Y como vuela hasta ahí, dices ¿Cómo vuela hasta ahí? ¿Cómo vuela hasta ahí? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hago eso? No me acuerdo No me acuerdo que me haga eso O sea ¿Cómo llego hasta ahí? La pregunta del millón, ¿eh? Del millón preguntín Vale, o sea No, ahora hay que ir desde aquí Seguramente ahora hay que ir desde ahí Vale Corazón Flechas Vamos a ver esto Cómo vuela Eso no llega ahí Ni de Vamos Chilipa No llega ni queriendo Vale Pues a ver Ah, bueno Tendré que llegar hasta Hasta ahí Nada más Claro Tendré que llegar hasta aquí ¿No? Eso es Y luego Saltar hasta ahí Con Yo qué sé, tío Ah, sí No No sé, tío No sé cómo subir ahí Me he trabado Me he trabado Ahora un poquitín Porque sí que puedo ir desde ahí arriba Pero ¿Cómo subo ahí arriba? Pero Voy hasta aquí arriba Pero hasta aquí no puedo ir a ningún lado ¿Cómo llego hasta esa plataforma? ¿Qué es lo que falla aquí? Ahí en medio no debería haber una planta Todas esas preguntas y mucho más en el próximo episodio Ok, vale, vamos a seguir A ver, perdonad por la pausa dramática, ¿vale? Vamos a ver Vamos a intentarlo por otro lado, ¿vale? Ya os digo que no me acuerdo cómo se hacía, ¿vale? Me he pasado en mayores más, pero claro, la última vez que me lo he pasado Pues yo qué sé, tío Ah, sí, ¿lo hace qué? ¿20 años? El mínimo O sea, a ver, entonces, pues Pues que eso, ¿no? Oye, pues ¿20 años? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Puta madre Ay, que no le he dado a... Joder Bravo No le he dado a la... Al interruptor Quería ir por aquí abajo, pero... Bravo Sí señor Lo has hecho genial Tal vez esa voz me recuerda a la de Tiana y el sapo Una película que me gustó bastante Aunque tuve una muerte en la película que la verdad no me esperaba Para nada O sea, porque es una película para niños Es una película en la que, bueno Ya sabéis, los buenos de las películas no suelen morir Pues... Una que no me esperaba para nada, pero... Le había cogido algo de cariño a un personaje que salía en la película Y... Bueno Pues son cosas que pasan, ¿no? En las pelis Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver si nos da tiempo Va, este paso igual, ¿no? Venga Vamos a ver si llego, tíos Venga, 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 venga Dime que llego Dime que llego Sí Perfecto Pero nada Vamos contra el boss Que para nada le voy a matar con la máscara de Deku Mucho mejor su versión original que la de la Nintendo 3DS, ¿vale? Odolwa El guerrero salvaje enmascarado Hey ya, hoy Hey ya, hoy Hey ya, hoy Que sí, ya lo sé, joder La verdad es que es un jefe bastante patético Tengo que decirlo, ¿vale? No sé cuántos golpes tendrá Pero mucho no le va a quedar, ¿eh? También lo digo Vale, ahora vienen los bichos de mierda Se os toca por culo No Vale, me mata Pero me da tres corazones, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no Eso es, ¿veis? No tienes toda la mierda esa Ven aquí No vienes, ¿verdad? Te ha hecho mierdas ¿No vienes para acá? Vale, pues nada No tengo nada O sea que tú mismo, chaval Vale, vamos a subirnos aquí Para salir del fuego Ah, vale Ya se acabó Vale Que sí, que sí Ah, toma por culo Importante coger el lápiz de corazón Obviamente Vale El contenedor de corazón Vamos A tope Y... Ah, espérate Que había bombas, chaval Había bombas para tirárselas Y puedo levantarlas Sin el brazalete Vale Había bombas Bombas que puedo Levantar sin el brazalete Aquí obviamente hay flechas Porque si se te acaban Tienes que recargar, ¿vale? Flechas y alguno corazón Vale Y ya tenemos la máscara de Odolwa El guerrero salvaje en máscara de Odolwa Perfecto ¿Qué es eso? Ahí tenemos uno de los gigantes Espera, escucha Parece que está diciendo algo ¿Podría ser ese llanto Su modo de enseñarnos Algún tipo de melodía? No te quedes ahí Coge tu instrumento Esta es la canción de Oda al orden Creo que se llamaba, ¿verdad? O da al orden Aprendiste la Oda al orden Llamad Llamad Eso es lo que está diciendo Llamad Interesante Como ya os podéis imaginar Cada templo tiene un gigante Cada vez que acabamos un templo Pues un gigante Nos dará un trozo de la canción Y demás Vale Ahí está Ahí está Pues ahí tenemos que ir Pues ahí tenemos que ir Vale Las cuatro personas ¿Piensas que hablaba del espíritu que estaba encerrado en el interior de esa máscara? Oh, hey Fuiste muy bueno ahí fuera ¿Habías hecho esto antes o qué? Ahora Sigue así Y salva a los otros tres Hey Todo lo que te hice Tu caballo Me disculpo Lo siento Ya está Me disculpe No me lo tengas en cuenta, ¿vale? Hemos ayudado a la princesa tal y como nos pidió el mono Así que nuestra siguiente parada son las montañas Démonos prisa Y hagamos Algo con ese Skull Kiff ¿Eh? Hmm ¿Quién está ahí dentro? Oh, no No es más ni menos que La princesa Deku ¿Qué? ¿Quién ha hecho qué? ¿Lin? Encantada de conocerle Soy la princesa Deku Por casualidad Le ha pedido ese mono que viene a salvarme ¿Es así? Ajá Tal como hecho ponía Su cuerpo huele Un poquito a mono Así que el mono lo ha hecho bien Después de todo Eso está bien Hmm Estaba preocupada de que Al no volver a casa Mi padre pensara que ese mono Me había secuestrado Estaba muy preocupada De que mi padre fuera aún más lejos Y castigara al pobre mono Jo, 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 jo ¿Eh? ¿Qué me dirá? ¿En serio? ¿Mi padre está haciendo eso? ¿Otra estúpida decisión? ¿Padre? Bien No hay tiempo que perder Rápido, señor Link ¿Puedo encontrar algo en donde Meterme para llevarme al palacio de Cub? Vale Y ahí entra el juego Nuestra botellita mágica Vale, de hecho vamos a poner así Eh, no Pero bueno, queda más heroico, ¿no? Somos dos Dekus Un Deku metiendo a otro Deku en una botella Chakaplaz Toma ya Tenemos a la princesa Deku en una botella ¿Por qué no? Podría pasar Uy, señor Link No hay tiempo que perder Cepilla Lleva el palacio Bueno, tranquila Seguro que hay tiempo para hacer una parada en En la fuente de las hadas ¿Verdad? Aquí no hay nada más No, aquí no hay nada más No Vamos para allá Vale A ver Ahora, ¿dónde está la fuente de las hadas? Pues no me acuerdo Pero me hace falta O sea, me hace mucha falta Y no va en bromas ¿Qué hace falta? O sea, no va en bromas Voy a guardar Y ahora Ahora Ve dónde está ¿Vale? Porque tendré que volver otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vale, yo jugué que está ahí Pero bueno Vamos a echar una ojeádica Vale, hombre Vale, hombre Vale, hombre Pero sí, he llegado ¿Cómo estás container? No, 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 no O eins, no, no, no Creo que es esto, pero bueno Vamos a estar seguros Cierto es Cierto es cierto Vale, como podéis ver La fuente... ¿Qué haces, tío? Vale La fuente de la hada Está justamente detrás del templo catarata O sea, ahí es donde Nos teletransportamos Pues simplemente tenemos que subir por esta cuesta Tirarnos de una planta a otra Y venir para acá Y aquí dentro, bueno, lo vais a ver en el mapa, ¿no? Aquí está la fuente de la hada Con lo cual tenemos que ir aquí Y echar las quince hadas que tenemos Vale, saldrán todas de nuestro cuerpo, mágicamente Y formarán a la granada, ¿vale? Y esta nos va a dar un objeto, un poder No me acuerdo, la verdad Si fuera la eucalina que me la he pasado cuatro mil veces Pues os diría que es Pero en este, pues No me acuerdo Oh, fuerte jovencito Soy la granada de la fuerza Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad En agradecimiento te concedo esta nueva técnica para tu espada Está como, oh, sí Dame la técnica de la espada Super Saiyan El ataque remolino Así soy todo tuyo granada Ven aquí, dame una brasa ¿Qué dice Chikarrón? Ven a verme siempre Que tu aventura te debiliste Te aplauso Vale Ok Pues vamos a llevar la princesa al templo Deku Y vamos a dejar el gameplay Vale Vale ¿Qué tal si vamos a utilizar la ocarina y esas cosas? O sea, en plan para, no sé ¿Llegar antes? Con la canción de vuelo podemos ir al pantano del sur Y de ahí ya entrar al palacio Deku Mucho más rápido Que está dando vueltas, ¿sabes? Por todos lados No había volado porque quería ir a A la A la fuente de la granada Y ahora no hay actor ¿Verdad? No hay actor, ¿verdad? Pues vamos a ir por aquí, ¿sabéis? Lo sabes tú y o sé yo también Porque como el agua no está envenenada Pues podemos ir por aquí Ni siquiera hay actorrox de nada Vale, el palacio Deku está ahí No puedo ir más rápido En la ocarina sí que podía acelerar Pero aquí no me dejan Debería haber una fuente O sea, un búho Aquí, ¿vale? En el palacio de este Debería haber un búho Para volar directamente al palacio Vamos, yo lo veo así Que haya uno por el bosque me parece bien Pero aquí Debería de haber uno Vale Que si no, no me dejan entrar Venga Venga Vamos para allá Para, 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 para Para, para, para Pam, pam, pam Para, 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 pam, pam, pam Pam, para, pam, 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 pam Aquí, pide, señor Link Hola ¡Te pisa! ¡Abre esa botella y suéltame donde se encuentre mi padre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La princesa! ¡Mi querida princesa! ¿Estás bien? ¡Estaba tan preocupado! ¡Padre estúpido! Están acojonados, ¿eh? ¡Están acojonados! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta ese mono distante! ¡Oh, señor mono! ¡Lo siento de veras! ¡Mi padre hace estas cosas tan extrañas cuando está preocupado por mí! ¡Ya! 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 Como siempre de nuestra actitud nuestro mejor don me ha preparado algo para usted... ...por favor decírtelo... ... me encontrará en el santuario que está a la derecha... ... de secundaria del palacio Bueno, eso ya para el siguiente vídeo, ¿vale? Como os he dicho Solo quería centrarme en el templo Eso, tú te da un moco antes de irte Ahí hay un escopitajo, deja un napo ahí ¡Hala! Un palo por culo Vale, vamos a dejarlo En el santuario de Eku Que está aquí a la derecha Que también podemos venir con link nadando ¿Sabéis? O sea, no va a pasar nada Vale, esto es como una prueba Como la de Dampe ¿Vale? La del cementerio ¿Os acordáis? De cementerio en el que va volando Por el cementerio al final os da el gancho Pues es algo así ¿Vale? Es lo mismo, digamos ¿Vale? Pero Pues aquí ¿Vale? Con un Deku Así que esto ya lo haremos en el próximo vídeo Así que nada Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado dale un like Compartir os quiero mucho Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal Muchas gracias Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!